Música Música Para que esta felicidad quizás no vuelva a ver Música Luna de López Mará, Cachapacha Peña Luna de López Mará, Cachapacha Peña Luna de López Mará, Cachapacha Peña Número de López Mará, Cachapacha Peña Y que me pierda en la cueca, antes de que me muera Que quede mi herida en la puerta, a través de tu ser en poder Que era mi herida, a la mi hija, para que quede mi herida Que el más sencillo, y mi herida, vuelva a verla Que el más sencillo, y mi herida, vuelva a verla ¡Aplausos! Gracias.